Estoy muy bien contra él y nada, iré ahí a hacer mi trabajo como siempre lo he venido haciendo y aprovechando cada oportunidad. Langlin siempre nos ataca mucho y creo que eso ha sido una de sus metas. Me imagino que nos va a venir a atacar de nuevo y nada, creo que hoy es un juego diferente, tanto como este como un clásico mundial creo, que nosotros mismos lo venimos a disfrutar, todas las estrellas de todos los equipos están aquí y Langlin creo que él va a venir encima de nosotros y nosotros estamos preparados a disfrutarle. Gracias Luis. Hola Luis, buenas tardes. En la nueva Venezuela, de por vida contra Langlin batea 375 con 9 dobles y 9 honrores. Un par de preguntas. ¿Eso importa algo esta noche? ¿Qué hay que hacer para tener éxito contra un pitcher de las características de Langlin, un pitcher que lanza tantas rectas? Mira, creo que sí importa, ya que nosotros nos hemos enfrentado mucho a él, pero hoy es un día diferente, hoy es un nuevo juego, él anda por su equipo, que es de Estados Unidos, que o sea, no es su compañera, son de otros equipos, creo que él va a salir a hacer lo mismo que él siempre ha hecho, el equipo es tremendo lanzador, pero yo voy a los míos, yo voy a los míos y creo que estamos preparados para romper cada barrera y nada, nosotros vamos a nosotros y vamos a ir a dar 100%. Vamos a ir a poner tu parte aquí. ¿Cuál es lo más clave que tú piensas del éxito que has tenido en tu carrera hasta ahora? Mira, como lo he dicho, aquí estoy soñando, ahora mismo estoy soñando, yo me pegué y digo, oh, estoy aquí, estoy aquí, sí, estoy disfrutando esto, estoy disfrutando a lo máximo, ya yo he representado a Venezuela desde que fui niño, creo que me ha traído muy bonitos recuerdos, la mayoría de veces he quedado campeón cuando estaba niño y creo cumplir esta meta, con el favor de Dios y Dios me lo dé, que siempre no ha dado esa oportunidad de estar aquí y nada, saldrá a disfrutar, creo que la unión ha sido muy importante, hemos estado unido y espero estar así hasta el final y nada, nos quedaba un par de escaloncitos para lograr la meta. Put David Warner behind on your right. Luis, disculpa si te hicieron esta pregunta en la primera ronda, pero cambiado a los Marlins, jugando en este estadio ya una semana y pico, ¿ya te vas a sentir como un veterano en este estadio cuando empiece la temporada de Grandes Ligas? Mira, creo que como un veterano no, no creo como un veterano, pero me siento en casa, me siento en casa, Miami, mi gente latina está aquí, siempre me ha dado ese apoyo, tanto como Chino, Mari, ellos siempre han estado, y Michi, toda mi gente latina siempre me ha venido apoyando desde que, llegué mi primer año a Grandes Ligas, que fue el 2019, siempre han estado pendiente de mí y tú, muy agradecido con todos ustedes por ese apoyo y nada, estoy en mi casa, creo que sí me voy a sentir veterano como tú lo dijiste. Go to the center aisle with Marlin. Luis, ¿qué trae Martín Pérez de la Romita Venezuela? Martín Pérez, lo mejor. Martín Pérez ha sido mi compañero desde que subí a Grandes Ligas. Martín ha sido una de mis inspiraciones, me ha ayudado mucho, tanto como persona, como jugador. Creo que Martín está preparado para este rol y nosotros lo apoyamos mucho y sé que él va a hacer un buen trabajo. ¿Quieres preguntas para Luis? ¿Algo más? Sí, Luis, si puedes abundar un poco más en la pregunta de Marlin, porque cuando, tengo entendido que cuando llegaste a Grandes Ligas con Minnesota, Martín, y ustedes creo que vivían juntos y te ayudó en ese momento, ¿qué podrías decir de esas lecciones y eso que aprendiste con Martín ese primer año que te ha ayudado a crecer hasta donde has crecido ahora? Mira, Martín, desde que llegué a Grandes Ligas, él fue uno de mis peloteros que, o sea, mi compañero que me dijo, oye, ¿tienes donde vivir? Y yo, no, voy a estar viviendo en el hotel, no tengo donde vivir. Y me dice, ok, dame una semana y te vas a vivir conmigo. Y Martín siempre estuvo ahí, tanto como en las malas. Más estuve en las malas que en las buenas, en las buenas todo el mundo está. Martín fue uno de los compañeros míos que me apoyó, Martín. Muchos compañeros, tanto como Nelson también. Nelson Cruz es una persona que yo admiro. Pero Martín, ya que estoy con él jugando aquí, estoy totalmente agradecido con él. Y nada, le doy gracias a Dios que estoy aquí jugando nuevamente con él, con el equipo que Dios me ha dado la oportunidad. Nací en Venezuela y saldrá a luchar por nuestra camiseta, nuestro país. Last one for Luis. We'll finish over here. Has hablado mucho de Nelson. ¿Qué ha significado, qué has aprendido con él? ¿De dónde surgió la idea de ir a entrenar los dos últimos años en mi casa con él? Mira, cuando me llamaron a Grandeliga fue por Nelson Cruz. Él se rompió la mano y me llamaron a mí. Fui batiador designado desde que él se leccionó. Nunca en mi vida había sido batiador designado hasta que me subieron por Nelson. Y él me dice, me ha dicho, siendo chiquito, cuida tu físico, ve a entrenar, crea tu rutina. Es como que si fuera mi papá. Ahora somos como unos hermanos que estamos juntos. Él me llama, yo lo llamo, cómo nos sentimos. Y me ha dado la oportunidad, me ha mandado a buscar para Venezuela. Y entrenamos juntos en Dominicana desde el 2021. Él me ha enseñado cómo crear rutinas, cómo trabajar, cómo mantenernos humildes. De tratar de ayudar a cada compañero que todos tenemos. Y eso es así, él me dice, mira hacia tu lado, mira hacia tu lado izquierdo. Tienes a tus compañeros, sal, sal a ayudar a tus compañeros. Ser mismo siempre y mantente humilde. Luis, it would be a great to see you back champion out there again tonight. Thanks for coming in, appreciate it. Thank you guys. Gracias, mi gente. Que me lo bendiga a todos. Thanks. Gracias. Gracias.